los yankees de new york señores amenazaron con hacer más firmas tras presentar a aaron jocks como su capitán señores gracias a ustedes por estar ahí con nosotros por su apoyo incondicional de siempre señores el presidente de los yankees de new york hal sembraner dijo el miércoles en una rueda de prensa en la presentación de aaron jocks como nuevo capitán del equipo que su tarea no ha terminado la gerencia de los bombarderos del bronx amenazó con hacer más firmas importantes antes del inicio de la temporada del año 2023 de las grandes ligas sobre todo para reforzar los jardines tras la partida de andrew benintendi a los medias blancas de chicago te puedo asegurar que no hemos terminado dijo hall sembraner a la prensa presente en la presentación de aaron jocks y en su acuerdo de nueve temporadas y 360 millones de dólares aunque sembraner no mencionó que era que los amersos que áreas del equipo reforzará trascendió que hay muchas posibilidades de que el equipo sume un guardabosque y un relevista importante la rotación estaría ya conformada con la adición de carlos rodón por lo que ahora sólo queda blindar el staff de relevistas jocks ha sido un gran yankee dentro y fuera del terreno de juego es un líder tremendo continuó manifestando alerson brainer los yankees tienen en su lista de candidatos en los jardines a michael conforto también a michael taylor de los reales de casa city entre otros sin embargo se tomarán su tiempo para afirmar a los jugadores que después se acoplen a sus necesidades pero le dejó saber al equipo que pues no se quedan ahí las cosas que van a ir por más en el año 2020 o sea en la temporada baja en lo que queda temporada baja y con las aspiraciones a tener un buen guardabosque ya que ellos han tratado obviamente de salir de los servicios de aaron hicks igual es el caso de joss donaldson que lo han tratado de cambiar para traer un jardinero y un tercera base incluso pero aparentemente las cosas no han surgido no hay equipos que aparentemente estén dispuestos a dar el dinero que ganan estos jugadores con los yankees de new york así es que amenazan los yankees contraer más peloteros aquí en la gran manzana en la ciudad de new york a ustedes las gracias mi gente por estar ahí con nosotros su apoyo incondicional de siempre que dios les bendiga